El Barcelona hizo hoy una rectificación en su página web y aclaró que Lionel Messi está a solo un gol de alcanzar el récord de 232 anotaciones conseguidas por el legendario atacante español César Rodríguez. Lo hará la pulga mañana frente al Granada. Por ahora, Messi está en la selección de los cinco mejores anotados este fin de semana en el fútbol internacional. El número cinco es Santi Cazor. La puso a celebrar a dos equipos. Al Málaga, porque así vino el empate al Real Madrid y por supuesto a los hinchas del Barcelona, que ahora está a ocho puntos del líder en la liga española. Juan Ezequiel Cuevas para el Atlante frente al Pachuca. Su equipo cayó tres goles por dos, pero él marcó los dos goles y sin duda que este gran gesto técnico fue el mejor. De espaldas al arco, un bonito taco. Bonita la jugada colectiva de la gente del Manchester United. Participan Valencia al ecuatoriano, vuelve taco para Valencia y el Chicharito Hernández aparece de atrás. El mexicano completó 50 partidos oficiales jugando en la Liga Premier y lo celebró con la definición de una gran jugada colectiva. Hay que destacar en el segundo puesto la anotación de Radamel Falcao García para el Atlético de Madrid. Frente al Mallorca, había desperdiciado una pena máxima el colombiano, pero después se reivindicó con esta anotación que sin embargo no fue suficiente porque el Atlético cayó dos por uno en cancha del Mallorca. Y el número uno, sin duda, va a ser el de Lionel Messi. El 231 que ha marcado con el Barcelona y según la aclaración que se hizo hoy, pues está solo uno de alcanzar el gran récord de César Rodríguez. Esto fue frente al Sevilla, gran técnica de la Lionel Messi, fuera de eso haciéndole un túnel a Spay y enfrentando al arquero y haciendo la vaselina, la que ya nos tiene acostumbrada. No pudo hacer nada palote.